Correcto, Gavilanes para la gente que no conoce, es Liga Premier de segunda división o tercera, segunda división, ¿no? Tiene tercera división y segunda división y con un proyecto, yo espero a corto plazo porque veo mucho el interés de los dueños de que muy pronto tengamos en Matamoros el Gavilanes en expansión Sí, para que la gente sepa es un estadio bueno, sé que está en construcción pero, ¿qué te gusta? 20 mil espectadores ya una vez fue la América fue de un Querétaro-América es decir, hay una afición fronteriza gente de Broadville y del Valle de Texas que puede ir a Matamoros y viceversa ¿Tú lo ves viable? con todos estos requisitos que de repente pone la Federación Mexicana de Fútbol ¿Tú ves viable una expansión en Matamoros? Sí, lo veo viable y creo que la Federación también porque es un proyecto sólido bueno, a mí me tocó jugar segunda edición y ver cómo muchos equipos batallan sobre todo con la nómina por ejemplo, Gavilanes es un equipo que nunca le va a quedar a deber a un jugador que siempre están siempre están puntuales en sus pagos tienen un estadio que es mejor que muchos estadios de expansión cuando el equipo ha metido cierta cantidad de gente bueno, ha rebasado las 12 mil personas personas que creo que es algo que incluso en expansión no lo vemos entonces tiene muy buenas entradas por ahí en lo administrativo cumple en cuanto al estadio cumple creo que por ahí es el tema de las luces que ya se está trabajando en ello pero creo que en cuanto a afición en cuanto a que son empresas sólidas y que bueno, está demostrado que económicamente el equipo está bien creo que cumple con todos los requisitos para estar en expansión de hecho con la salida ahora de Alacranes de Durango pues se llegó a rumorar uno que Tampico que se lo ganó desde lo deportivo podría asumir ese lugar parece que no va a ser que van a jugar con 15 equipos y el otro que se llegó a hablar por la por la infraestructura porque le gusta a la Federación Mexicana de Fútbol era el caso de Gavilanes de Matamoros si, así es bueno, Tampico yo creo que una de sus contras es por ejemplo el estadio es un estadio que se vive la emoción del fútbol porque bueno tuve la oportunidad de estar en el partido Gavilanes Tampico ahora en cuartos de final pero es un estadio viejo no es un estadio que no se le ha hecho la remodelación y que veo muy complicado la remodelación yo creo que por ahí por ahí fueron las las cosas por las que no pudo ascender el Tampico deportivamente pues hizo todo lo necesario para ascender pero pues ahí entran otras otras situaciones entonces creo que esa es la oportunidad que se prestaba para Gavilanes pero bueno también son algunos requisitos que creo le han faltado y bueno la primera intención es hacerlo por la vía deportiva cumplir con todos los requisitos en forma en lo administrativo pero por la vía deportiva también el lograr el campeonato que se han decidido para la vía deportiva que se han decidido